Perdón, algo pasó. Ah, ya, está grabando nuevamente. Disculpen un ratito. Ya, entonces el manejo de esta rehidratación endovenosa rápida se hace con polielectrolítica. Y la polielectrolítica es una solución que contiene varios electrolitos, que es importante recordar, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, y además contiene glucosa. Y estas son las concentraciones que contiene la polielectrolítica. Un sodio en 90, muy cercano a un suero fisiológico, a una solución salina, potasio 20 miligraviente por litro, tiene bicarbonato también para corregir acidosis. Este tipo de manejo, con este tipo de solución, va a dar un mayor aporte de sodio que las soluciones tradicionales. Por ejemplo, una dextrosa simple, ¿no? Va a dar un aporte de sodio mayor. Porque es lo que muchas veces se utilizaba antes, ¿no? Una dextrosa al tercio. Entonces, ahora ya en las últimas décadas se usa esta solución. Un flujo de potasio de 0.5 miligraviente por kilo por hora, de modo seguro. ¿A qué va esto? Cuando ustedes manejan potasio, hay que tener en cuenta que el potasio, o en el potasio, tienen que cuidarse dos cosas, velocidad de infusión y concentración. La velocidad de infusión no debe exceder de 0.5 a 1 miligraviente por kilo por hora. De forma segura, es mejor manejar 0.5 miligraviente por kilo por hora, que es el límite inferior. Porque demasiado rápido la infusión de potasio puede llevar a arritmias. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Que el flujo de potasio es casi como un reto de potasio, en estos casos, con esta velocidad de infusión. Porque corrigiendo el bicarbonato con el bicarbonato que contiene la polia electrolítica, va a favorecer el ingreso del potasio al intracelular, y con eso podríamos generar hipocalemia. Entonces, el tener una concentración de potasio importante, es lo que nos va a ayudar a mantener un equilibrio entre ese manejo de acidosis con ingreso de potasio al intracelular y disminución del nivel en el intravascular, al darse pues casi un reto de potasio con esta solución. La corrección de bicarbonato también se da, ¿no? Por el aporte que da, el flujo de glucosa que mantiene pues un aporte para que el paciente no se desnutra, no baje de peso, mejor dicho. Y corrige la deshidratación 2.5% de deshidratación por hora, si no hay mayores pérdidas concurrentes. Entonces, en 4 horas yo voy a corregir un 10% de pérdida, un 10% de déficit, ¿no? De pérdida de peso por deshidratación. Entonces, si este paciente ha bajado 10%, yo con este plan, que es generalmente de 4 horas, yo estoy reponiendo 25 cc por kilo por hora, 2.5% por hora. Multiplicado por 4 es hasta un 10%. O sea, es un porcentaje considerable lo que yo logro reponer de esa manera. ¿Cuáles son las ventajas de esta rehidratación novenosa rápida? Las ventajas son que no requiere calcular el porcentaje de deshidratación, ya que el aporte de líquidos para cada paciente es igual, ¿no? Es parejo. Entonces, a todos les calculo 25 y puedo manejarlo así. No requiere cambiar las soluciones en el ritmo de infusión durante la rehidratación. No tengo que cambiar nada, mantengo las 4 horas. No requiere calcular electrolitos, uso la polielectrolítica. La rehidratación endovenosa rápida es adecuada para la mayoría de pacientes deshidratados y reduce el tiempo para lograr la rehidratación del paciente, además de realimentarse rápidamente. Entonces, esta es una buena opción en los pacientes que están deshidratados, sin shock, ya vamos a hablar de los pacientes que están con shock. Pero para estos pacientes, esta rehidratación endovenosa rápida, a este ritmo que les he explicado, 25 cc por hora, es importante y nos ayuda a recuperarlo más rápido, inclusive a alimentarse más rápido. ¿Pero qué hacemos cuando un paciente está en shock? Ese paciente que tiene signos de deshidratación y además tiene signos de shock hipovolémico, como afectación, taquicardia, taquimnia, disminución de pulsos, prolongación del llenado capilar, disminución de la diuresis, extremidades frías, etcétera, 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 presión baja, palidez marcada. Si yo encuentro un paciente en shock, yo lo que tengo que hacer es sacarlo del shock. Primero lo saco del shock. ¿Y cómo lo saco del shock? Con bolos de cloruro de sodio. 20 cc por kilo. Los bolos en pediatría siempre son de 20 cc por kilo. Hasta tres veces. Hasta tres veces. Hasta tres bolos puedo pasar. 20 cc por kilo, luego otros 20 cc por kilo, y espero unos 15, 30 minutos, monitorizo y puedo pasar hasta un tercero. Si responde, paso a esta re-hidratación endovenosa rápida que acabamos de mencionar. Si no responde, tengo que pasarlo a UCI y pensar que este paciente de repente está séptico o tiene una falla multiorgánica que limita su respuesta. Recuerden entonces qué hacer con un paciente que está en shock. Algunas otras consideraciones. Si hay deshidratación severa, el compromiso del estado general, de la conciencia, hipo, hipertonía, ¿no? O sea, un sodio muy bajo o muy alto, ilio paralítico, dudas sobre si hay diuresis o no, o sospecha de síndrome urémico-omolítico, se hacen exámenes de laboratorio al inicio, ¿no? De esta re-hidratación rápida. Primero lo saco del shock y luego le tomo las muestras. Si hay alguna de estas características. Si el paciente está en buen estado general, la deshidratación no es severa, no hay compromiso de conciencia de diuresis normal, puedo hacer los exámenes de laboratorio poshidratación, no hay apuro. Cuanto peor esté el paciente, más disturbios puede tener y tengo que buscarlos primero. Cuando está más estable, puedo buscarlos después, ¿no? No hay apuro en estar muestreando, ¿no? Puedo manejar otras cosas. Si hay anuria, el plan va sin potasio, hasta que tenga yo el resultado del potasio, ¿no? No puedo dar de potasio si no sé si el paciente está con ya insuficiencia renal. Si no está en shock o la recuperación de la perfusión fue evidente, ya paso, pues, a la hidratación rápida de cuatro horas, como les estuve mencionando, ¿no? En esos casos. ¿Qué más tenemos que hacer o considerar en rehidratación rápida? Los controles, pues, en forma horaria, signos vitales, signos de deshidratación, aquí evaluando conciencia, diuresis, es lo que tengo que monitorizar, ¿no? Monitorización clínica del paciente. Cuando ya no haya contraindicaciones de vía oral, o sea, ya no hayan vómitos, no haya hilio, esté despierto, yo puedo iniciar suero de rehidratación oral, inclusive, ¿no? Reemplazarlo. Cuando haya, cuando se encuentre ya normohidratado, puedo iniciar la comida. Ya puedo iniciar la tolerancia y alimentación de este paciente. Si la deshidratación no mejora, en el caso de que yo le doy el manejo y no mejora, ya lo saqué del shock y ya le puse la rehidratación rápida y no mejora, hay que revisar si ya recibió la cantidad adecuada, ¿no? De la solución calculada. Siempre revisar eso, aunque parece obvio, siempre revisar si ha recibido el volumen. Algunas veces se obstruye la vía, no hay bomba de infusión, se obstruyó el venoclisis y no pasa el líquido y por eso no mejora el paciente. Siempre verificar eso. Lo otro es ver si hay poliuria y si esta poliuria está en relación a glucosuria por, de repente, un flujo mayor a 25 cc kilo hora. Y si no es así, si no hay glucosuria, hay que adecuarlo, pues, al flujo que tenga el paciente, el flujo urinario. Si no hay poliuria, hay que revisar si hay otras pérdidas, como diarrea o vómitos, ¿no? Si estas son altas, yo puedo aumentar el aporte, inclusive, ya no de 25 cc kilo hora, sino subirlo, pues, a 30 o 40 cc kilo hora. Esta es una situación excepcional, en realidad, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en pacientes con flujos muy altos de diarrea, como cólera, ¿no? Entonces, recuerden que hay que monitorizar y hay algunas situaciones de no mejoría, como en shock, que ya hay que pensar en sepsis o en falla multiorgánica, o ya no en shock, sino ya con la rehidratación endovenosa rápida, que el paciente no mejore y verificar, ¿no? Algunas cositas ahí en cuanto al manejo que se ha estado ofreciendo. Está un poco lento, disculpen. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la rehidratación endovenosa rápida? ¿Cuándo no da rehidratación endovenosa rápida? Cuando hay hiponatremia aguda sintomática, cuando el paciente tiene síntomas asociados a hiponatremia, síntomas de hiponatremia y agudo. Cuando hay hipernatremia severa, ¿no? Pacientes que tienen más de 150. Cuando hay hipercalemia, más de 6. Hipocalemia, menos de 2.5, hipoclemia severa. O cuando hay comorbilidades. ¿Cómo qué comorbilidades? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que puedan tener, pues, insuficiencia cardíaca, hay pacientes que pueden tener problemas renales. Entonces, en esos casos, yo deberé obviar el manejo de rehidratación endovenosa rápida. Ahí tengo que hacer un manejo distinto, como vamos a comentar ahora. Entonces, recuerden, estas son las contraindicaciones para no usar esta rehidratación endovenosa rápida de la que estábamos conversando. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Una rehidratación endovenosa convencional, ¿no? El REC. Acá tenemos esto, lo van a entender mejor aquí. Entonces, siempre la opción ideal va a ser la vía oral, ¿no? Cuando no hay opción de vía oral, manejo endovenoso. Cuando hay indicaciones de hidratación endovenosa, que ya conversamos, ¿no? Recuerden. Y cuando hay eso, yo tengo que dar, obviamente, indicación endovenosa, lo ideal es pasar una rehidratación endovenosa rápida. Estamos hablando de diarreas y otras situaciones, ¿no es cierto? Ahora, en el caso que yo no pueda utilizar haya contraindicación de una rehidratación endovenosa rápida, como la hemos mencionado, ¿qué tenemos que hacer? Una convencional. Ahí no nos queda más que manejarlo un poco más lento y así se maneja. Esta rehidratación endovenosa convencional implica para el cálculo tomar en cuenta las necesidades basales, el déficit previo y las pérdidas concurrentes. ¿Qué es cada uno? Las necesidades basales son el requerimiento hídrico basal que tiene un paciente. O sea, lo que necesita, lo mínimo que necesita de aporte hídrico para mantener, pues, su equilibrio, ¿no? Su homeostasis. Eso es lo mínimo que necesita el paciente. Eso se llama requerimiento basal o necesidades basales. ¿Cómo se calcula? En lactantes y niños menores de 30 kilos con la fórmula de Holiday, y acá tienen la fórmula de Holiday, para menos de 10 kilos 100 cc por kilo por día, para niños de 10 a 20 kilos, 50 cc por kilo por día por cada kilo por encima de 10. y cuando pesa y cuando pesa más de 20 ya serían 20, cc por kilo por día por cada kilo por encima de 20. Entonces, es 100, 50 y 20. Este número que está adelante representa, pues, por ejemplo, si es un niño que pesa 25 kilos, yo diría, ese 25 lo divido en 10 más 10 más 5. 10 por 100 es 1000. Ahí tengo 1000. Los otros 10 serían 10 por 50, 500. Ahí tengo 1000 más 500, tengo 1500. Y esos 5 adicionales de los 25 kilos serían por 20. 20 por 5 es 100. Entonces, sería 1600. ¿Sí? Esa es una forma de calcular la necesidad basal. Eso es lo que ustedes calculan cuando un niño se va a hacer una endoscopía o lo van a operar de apendicitis o no, se queda en NPO. Ustedes calculan el requerimiento de esta manera. Pero cuando tiene más de 30 kilos se calcula con superficie corporal. 1500 por metro cuadrado por día. Aquesta es la fórmula de superficie corporal en función del peso del paciente. Lo multiplican por 1500 y eso le dará el volumen de requerimiento basal. Entonces, niño pequeño menos de 30 kilos, holiday, niño más grandecito, superficie corporal. Y esto es, como les digo, como cuando ustedes dejan en NPO a un paciente por alguna razón, por algún procedimiento, lo que fuese. Pero, obviamente, en el caso que estamos conversando, el niño está deshidratado, entonces hay un déficit previo y hay pérdidas también. Por eso es que se amplía, ¿no? No solo a requerimiento basal, sino a las otras pérdidas y los otros déficits que ha tenido el paciente. El cálculo del déficit previo, ¿cómo se hace? Eso está en base al peso previo. Por ejemplo, si en un control de días anteriores, el niño tenía 10 kilos 200 y llega a la emergencia con 9500, ha perdido 700 gramos, 700 mililitros. Entonces, es el déficit previo. Siempre y cuando tenga, pues, un peso confiable. Si no lo tengo, no hay un peso confiable, entonces yo tengo que manejar la información en base a la clínica del paciente. ¿Y ahí qué cosa tengo que hacer? Entonces, evalúo clínicamente al paciente y veo, ah, ya, este paciente tiene signos de deshidratación leve, moderada o grave. Y en función de eso, yo diré, ajá, este paciente entonces tiene un déficit de tanto si es lactante o tanto si es un niño mayor. Ahora vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Entonces, ustedes van a tener la opción de calcular de dos maneras también. Si tienen un peso previo, mucho más fácil. Si no tienen un peso previo, en función de la, de los signos de deshidratación para calcularlos, la pérdida de peso y el volumen que ustedes tendrían que darle en cada caso. Si fuese un lactante, por ejemplo, si tiene deshidratación leve, yo hablaré de 50 cc por kilo. Si es deshidratación moderada, 50-100 y si es grave, de más de 100 cc por kilo. Entonces, ustedes pueden hacer cálculos de esa forma. Y como les digo, ahora vamos a mirar algunos ejemplos para entenderlo más claramente. Para la deshidratación hiponatrémica e isonatrémica, lo clásico era reponer 50% de este déficit previo en 8 horas y el otro 50% en 16 horas restantes. Pero la verdad que ya en los últimos años, como esto puede confundir y puede llevar a error, lo que se hace es tomar en cuenta todo en 24 horas. En general, los pacientes con contraindicación de rehidratación endovenosa rápida, ¿cuáles son? Cardiopatías, nefróticos, acíticos, edematos. Entonces, en esos casos, como hay alteraciones en la onestasis del sodio y también del agua, pues por consiguiente, es mejor restituirlo de una manera más uniforme y se trabaja con 24 horas en general. Tiene la ventaja de facilitar los cálculos, manejarlo en 24 horas y no estar trabajando 8 horas, 16 horas y evita los cambios de goteo en plena rehidratación. Con eso, disminuimos los errores en el manejo. Y cuando tenemos un paciente con necesidades basales, déficit previo, ya tenemos que asociar pérdidas concurrentes. Son las pérdidas anormales de agua y electrolitos, que pueden ser por diarrea, por ejemplo, o pueden ser por vómitos también. Entonces, cuando tengo esas situaciones, yo ya tendré que hacer cálculos, las pérdidas se deben calcular y reponer en forma dinámica, según un cálculo estimado primero y luego ya según lo real. ¿Cómo es eso? Yo tengo un cálculo estimado de pérdidas por diarrea, de pérdidas de repente de contenido intestinal, si es una heliostomía, o de colon, si es una colostomía. Entonces, yo voy viendo cuánto es lo que va perdiendo. Yo puedo tener un cálculo estimado en diarrea, acá tengo un ejemplo, pero si es que no hay forma de este, o perdón, si es que ya tenemos un paciente de varias horas en evolución, ustedes van a hacer un cálculo más exacto. Ustedes van a hacer un cálculo en función de las pérdidas reales. Empiezan con un cálculo teórico y luego ya cálculos reales. Esa es la clasificación de la deshidratación que estuvimos viendo. Ahora, si tenemos cómo es el manejo ya de un niño deshidratado en situaciones ya de hipo, iso o hipernatremia. Cuando es hiponatremia o isonatremia, o sea, está normal el sodio o el sodio está bajo, si hay shock, tenemos que poner bolos, como lo conversamos. Podemos repetirlos, como lo conversamos. Si no responden tres, ya lo conversamos, pasa a UCI, estará séptico, tendrá falla multiorgánica. Si el paciente no tiene shock, ustedes hacen el cálculo de rehidratación endovenosa, en estos casos de rehidratación endovenosa convencional, porque está contraindicado, ¿no? Estos son pacientes en los que está contraindicada la rápida y en el caso que esté contraindicada la rápida, yo tengo la convencional y ahí tengo que ver si es un paciente con hipoisonatremia o con hipernatremia. Entonces, si es que el paciente no tiene shock, yo hago el cálculo que hemos conversado, necesidades basales con óleo de superficie corporal, el déficit previo con el peso, ¿no? Un peso previo, o si no, en función del grado de deshidratación y las pérdidas las pérdidas concurrentes en función de lo que yo vaya viendo volumen a volumen, cuánta diarrea pierde, cuánto vomita, cuánto pierde por ileostomía, por colostomía, ¿me entienden? Entonces, ustedes van haciendo un balance y van calculando, ah, ya, las últimas cuatro horas perdió tanto por ileostomía, ese es el promedio, las últimas horas vomitó tanto, ese es el promedio, tuvo tantas diarreas, ese es el promedio y esto se va modificando cada cuatro o seis horas, ustedes van sacando un promedio cada cuatro o seis horas y van viendo, ajá, ¿qué tengo que hacer? Modificarlo si pierde más, ¿no? Disminuirlo si pierde menos. ¿Qué hacer con el sodio? ¿No? Eso es calcular agua. Ahora, para calcular el sodio, los pacientes con manejo ya de rehidratación endovenosa convencional tienen alteraciones de la homeostasis del sodio, como mencionábamos, entonces se sugieren utilizar concentraciones intermedias de sodio de 80, entre 80 y 100, 80, para que recuerden, hasta tener un resultado de laboratorio. Si la anatremia sale por debajo de 135, 130, aumentamos y si sale por encima de 145, 150, podemos bajar. Se regula ya con el resultado de laboratorio. Para empezar, empezamos con una solución que tenga alrededor de 80, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser una polielectrolítica o ustedes preparan una solución. ¿Qué hacemos con el potasio? En el caso del potasio, si se sospecha un fallo renal agudo, no hay que poner potasio en la solución, ¿no? Nunca se usa potasio si el paciente tiene sospecha de injuria renal, hasta constatar que orina o tenemos un resultado de potasio. Si el paciente presentó diuresis en las últimas horas, puedo empezar con potasio con una concentración en la solución de 20-40. Y el flujo máximo, conversamos, 0.5 milicamilientes kilo hora. ¿Ya? Bueno, la glucosa aporta energía, aporta algunas calorías, bajas, pero algunas calorías que evita la producción de cetonas y el catabolismo proteico para que no se vaya emaseando el paciente, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? Lo mismo, controles, funciones vitales, controles de deshidratación, balance, medir diuresis, controles de laboratorio en función de lo que pensamos, insuficiencia renal, alteración de electrolitos, acidosis, ¿no? Uno va haciendo los estudios tal cual ya lo hemos conversado, ¿no? Monitorización clínica y control de laboratorio. Si el paciente está muy grave, lo hacemos al comienzo. Si el paciente está estable, podemos esperar un poquito. Acá tenemos un pacientito de seis meses, por ejemplo, con 24 horas de evolución de diarrea, seis cámaras, acuosas, moderadas y vómitos, orina poco, tiene un C y B, una comunicación interventricular, recibe furosomía espiranalactona y la mamá lo suspendió cuando empezó la diarrea. Cuando llegue, estaba febril, frecuencia cardíaca en 150, frecuencia respiratoria en 40, peso de 6 kilos, el peso previo no lo conocía, no lo recordaba la mamá, algo irritable, ojos hundidos, mucosas semiúmidas, pliegue positivo, está deshidratado definitivamente, rosado, con pulsos periféricos presentes, un llenado capilar de 2 segundos, contenedor anterior deprimida, abdomen distendido y escasos ruidos hidroaéreos, vomita verde cuando llega la emergencia. ¿Qué hacer con ese paciente? Por esa semiología del abdomen, ruidos disminuidos, dolor, distensión y vómito o bilioso, hidratación endovenosa, ¿no? Ese paciente debe estar en hilio, no puedo ponerle hidratación oral. Debido al antecedente de cardiopatía, no debería utilizar rehidratación rápida, ¿sí? Debería utilizar una rehidratación convencional. ¿Cómo calculo? Requerimiento basal con la fórmula que se expliqué de Holiday, si es un niñito que tiene 6 kilos, los primeros 10 kilos, 100 cc por kilo, sería 600. Déficit previo, yo calculo que este niño tiene una deshidratación por los signos moderada, por ejemplo, eso va de 5 a 10%, eso habla de un, no, en promedio, un 7%, entonces 70 cc por kilo, eso es 6 por 70, 420. Pérdidas concurrentes, estimaremos una diarrea moderada, una diarrea moderada, según la tablita que les mostré, más o menos 40 cc kilo día, que hablaría 40 por 6, 240 mililitros. Total de líquidos a pasar en 24 horas, 1260. Entonces, este paciente no puedo ponerle rápido, ¿qué tengo que hacer? Convencional, y obviamente es un poco más trabajoso, ¿no? Hay que hacer más cálculos, llegamos a requerimiento basal, llegamos a déficit previo, o sea, lo que ha perdido de peso por la diarrea en este caso, y además, manejamos pues las pérdidas concurrentes, que es el flujo fecal que aún se mantiene, llegamos a esto para 24 horas, cosa que se puede ir modificando a lo largo de las horas. Entonces, ¿qué voy a indicarle? Voy a indicarle una solución de 80 mililitros por litro de sodio, por ejemplo, una dextrosa, podría ser, una poli también podría ser, pero en este caso, se ha calculado una dextrosa, en mil, en un litro de dextrosa, le ponemos 24 mililitros de hipersodio, esto trae 3.4 mil equivalentes por cada mililitro, si multiplico, me va a dar 80. Cloruro de potasio al 20% me da 2.7 aproximadamente mil equivalentes por mililitro, si yo multiplico 2.7 por 10 me da 27, eso dará pues alrededor de los 30 mililitros por litro de potasio. ¿Se acuerdan? Dijimos, podemos empezar con una concentración de 80 y una concentración de 20 a 40. Flujo de potasio no excede, si ustedes calculan cuánto le van a pasar, ¿no? A lo largo de esas horas, ¿cuánto le van a pasar? Le va a salir por hora 0.26 mil equivalentes por kilo por hora. Esos 30 mil equivalentes por litro, en este caso, es un pacientito que va a recibir un litro de 260, es más o menos, sería la cuarta parte de estos, 7.37 más o menos, si yo divido 37, ¿no? Que es lo que voy a pasar las 24 horas, lo divido entre 24 y eso lo divido entre el peso del niño, me va a dar un flujo de potasio que no llega al 0.5 que estábamos mencionando. A las 2 horas, controles, constatar que hay aduresis, cómo está solucionado y deshidratación, y a las 4 horas, lo mismo, incluido en algunos casos laboratorio, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar. Y finalmente, cuando hay deshidratación hipernatrémica, ¿no? En deshidratación hipernatrémica, vamos a verlo acá, la diarrea siempre es, pues, la causa más frecuente de deshidratación, también hipernatrémica, pero menos común que antes, ¿no? Y van a entender por qué ahora. En este caso, la hipernatrémia se produce por pérdidas hipotónicas de líquidos por diarrea, por materia fecal. Entonces, dependiendo de la gente causal, la pérdida que va a haber de sodio puede fluctuar. En cólera es 90 miliquivalentes por litro, pero si hablamos de un rotavirus es alrededor de 40, 30, 40 miliquivalentes por litro. Entonces, son perdidas, digamos que es una secreción hipotónica lo que se va perdiendo. Asociada a poca ingesta de agua, el niño no toma mucho agua o repone con soluciones hipertónicas, le dan soluciones que tienen mucha sal o el paciente no recibe mucho líquido y se va hemoconcentrando, cosa que ya no pasa mucho en realidad, ¿no? Pero era una situación anteriormente un poco más frecuente. ¿Qué otros pacientes pueden ver afectados? Pacientes que lactantes pequeños, especialmente con fiebre que tienen mayor pérdida de agua libre o por pérdidas insensibles, calor excesivo, abrigo excesivo que hace que pierda por transpiración o líquidos con alto contenido de sodio. Entonces esta deshidratación hipernatrémica no es tan frecuente ya. Se ve especialmente en niños chiquitos con diarrea o en niños chiquitos con fiebre. Vamos a verla también en niños con daño neurológico, en los que el mecanismo de la sed no está conservado y no reciben agua. Como no reciben agua, se va hemoconcentrando, se observa hipernatremia, especialmente en cuadros de fiebre o de diarrea. O sea, porque se pierde más agua que sodio en algunos tipos de diarrea. En pacientes internados, algunas veces pacientes hospitalizados están con restricción de volumen. Hay veces les restringen mucho el agua o no tienen acceso a mucha agua o hay administración excesiva de sodio por alguna solución que estuvo mal preparada de repente o algunas veces le ponen demasiado bicarbonato y es bicarbonato de sodio, entonces le están poniendo mucho bicarbonato y no se dan cuenta de la cantidad de sodio que le están pasando y lo llevan a hipernatremia. Y en otros casos la diabetes insípida que es mucho más rara y que se da en pacientes, por ejemplo, operados de algunos tumores hipofisiarios. Esta diabetes insípida de origen central se va a presentar con hipernatremia, un niño que tiene poliuria con densidad urinaria baja. Es un paciente que va a tener una disminución de la antidiurética y con eso va a orinar un montón, pero va a orinar poco concentrado, muy diluido, entonces pierde mucha agua pero no pierde mucho sodio y por eso se hemoconcentra. Recuerden que en este tipo de deshidratación hipernatremica siempre existe un déficit de agua en relación al sodio. El plasma es hipertónico y por consiguiente hay pasaje de agua desde el intracelular al extracelular provocando una deshidratación intracelular. Esta es la forma de deshidratación con mayor riesgo de morbo y mortalidad a nivel del sistema nervioso tanto durante su instalación como durante el curso del tratamiento. Si yo no manejo bien y manejo muy rápido puedo generar este tipo de problemas y hay una compensación también que se va a dar. Hay una compensación que se da en estos pacientes que es una compensación en la cual se generan como mecanismo protector unos idiosmoles que aumentan la osmolaridad dentro de las células y retienen agua. Entonces cuando sucede eso hay situaciones en las cuales yo puedo también corregir demasiado rápido y generar que el agua cuando hay poco sodio en este lado el agua ingrese donde están los idiosmoles y de esa forma generar pues sintomatología neurológica y daños también importantes. En la hipernatremia las neuronas entonces generan esta compensación se evita la contracción de las células cerebrales por este desplazamiento de agua pero estos idiosmoles demoran 48 a 72 horas en desaparecer al mejorar la hipernatremia entonces por eso hay que hacer lenta la corrección si se realiza una corrección descenso de sodio muy rápida el agua va a pasar al interior de las células provocando edema e hipertensión endocriniana con mayor riesgo en este tratamiento de la hipernatremia entonces tengan en cuenta eso tengan en cuenta que hay que manejarlo lentamente. La clínica es principalmente en sistema nervioso principalmente síntomas de transforme de conciencia y la como estábamos mencionando la reducción de volumen celular puede causar daños a nivel cerebral inclusive sangrados ¿cómo se manejan estos pacientes? este es un resumen en realidad donde habla del tratamiento de la deshidratación hipernatrémica si está chocado bolos igual con cloruro de sodio y si no determinar el tiempo para la corrección en función de la concentración de sodio estos pacientes se corrigen más lento como ven por eso hay los idiosmoles dependiendo del nivel del sodio demoro más en corregir cuanto más alto me demoro más la velocidad del líquido se va a administrar del líquido a una infusión constante durante el tiempo de corrección los líquidos habituales son por ejemplo dextrose al 5% con suero fisiológico combinado 20 mL por litro de cloruro de potasio a menos que no haya diuresis o haya sospecha insuficiencia renal velocidad habitual de infusión es 1.25 a 1.5 veces la del mantenimiento que estábamos conversando los requerimientos basales hay que vigilar la concentración círica de sodio y se puede adaptar los líquidos en función de la situación clínica y de los valores entonces yo voy modificando la solución signos de depresión de volumen hay que administrar bolos de cloruro de sodio y hay que tener en cuenta que el descenso excesivamente rápido de sodio como lo mencionábamos aumenta la concentración del sodio del líquido endovenoso hay que aumentar la concentración del sodio del líquido endovenoso o disminuir la velocidad de infusión para no hacer una corrección muy agresiva y el descenso excesivamente lento del sodio se logra disminuyendo la concentración del sodio del líquido endovenoso o aumentando la velocidad de infusión entonces hay modificaciones que se van haciendo en el camino en realidad bueno muchachos eso es lo que queríamos conversar en cuanto a la deshidratación con fines del examen van a ser casos clínicos que vamos a ponerles sencillos en realidad no se estresen mucho van a tener que hacer algún cálculo pequeño identificar situaciones básicamente indicaciones contraindicaciones eso básicamente va a ser lo que vamos a preguntarles un par de cálculos sencillos para que ustedes puedan un poco recordar que hay diferentes tipos de manejos de hidratación en diferentes situaciones con diferentes pacientes y uno va eligiendo no les voy a preguntar nada muy complicado ni que preparen soluciones muy complicadas ni nada por el estilo por si acaso todo va a ser básicamente clínico y decisiones más que terapéuticas difíciles decisiones diagnósticas decisiones de manejo más que cálculos muy enredados ¿alguna duda o pregunta? porque estamos ya en la hora muy bien muchachos entonces si no hay dudas ni preguntas vamos a parar la grabación para que entre el siguiente colega ok gracias Carmen gracias Andrea yo les voy a hacer llegar a través de los chicos de Hipólito un resumen de esta clase si bien ha quedado grabada yo les mando un resumen para que tengan toda la información que hemos estado comentando porque todo ha sido bastante esquemático en general pero yo les mando el resumen a más tardar el día de mañana en la tarde ¿ya? muy bien muchachos cuídense mucho entonces gracias 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 chicos cuídense gracias gracias a ustedes gracias